Esas hermosas vacaciones en Cuba, que las hicimos a finales de enero. Todos los barrios de La Habana son hermosos, todos tienen su belleza. El Vedado es uno. Caminando por la calle L hacia el centro de La Habana, en la esquina de la calle Línea, está el Hospital Internacional. Importante saberlo. Ya salimos de calle 5 y doblamos por la calle A hacia el malecón. Al fondo se ve el malecón. Hermosas calles, bonitos edificios. El malecón. El malecón es de agrado en todas sus cuadras. Cruzarán y podrán ver la Plaza de las Banderas, la Embajada de Estados Unidos, el Hotel Nacional, el Hotel Coiba, el Parque El Prado. En todo su trayecto es un agrado. La autopista monumental está en perfectas condiciones asfálticas. No tiene nada que envidiarle a ninguna la autopista de nuestros países. Y cruza los distintos barrios muy importantes de La Habana, Cuba. Uno que es la Villa Panamericana, el famoso Cojimar y el famoso sector que se conoce como Alamar, donde vive nuestra amiga Vicky. Una excelente familia. La Habana, Cuba. La Habana, Cuba. Santa María del Mar es una playa muy cercana a La Habana. Está a solo 35 kilómetros del centro de La Habana. Es una hermosa playa de aguas, de aguas muy tranquilas, con un mínimo, casi nada de oleaje. Estupenda para nadar y ni hablar para disfrutar de juegos de la playa. Está una playa muy bien cuidada y muy limpia. Y en definitiva, es una de las playas más populares de los residentes de La Habana. Gracias por ver este video. Muchas gracias. ¡Gracias!